Yo, gobernado por haitianos, mira, muerto 20.000 veces. Yo creo que Haití nos ha hecho una declaratoria de guerra, porque Haití ayer... Ven que ellos tienen gobierno, Douglas. Ayer ellos se reunieron y el ministro de Agricultura de Haití dijo que el canal va. Y el de nosotros, no es que va, el de nosotros está en pie, ya se comenzó la obra de Tomás. Allí en la vigía. Sigan su canal, no hay problema. Ahora, aquí no vengan a joder. Aquí no vengan a joder el parto. Quédense allá. Mantenga la frontera cerrada. Y cuando ellos necesiten algo para que vayan ahí a la aduana... Pero vamos a ver, eso no es una decisión mía. Presidente, no eche el pulso como el programa que tenemos. Siga ahí, que el pueblo sensato lo apoya. Rico de Hascar. Rico, rico, hey, hey. Foco presidente. Ay, ay, ay. Y a un gado de los vecinos de Tijón o el semblado que vienen a ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! La patria, vamos a ver si esta palabra es palabra o es una realidad Pero aquí no podemos hacernos Nosotros no podemos ceder contra Haití Porque si cedemos contra Haití hay que cerrar este país Y eso hay que entregárselo al mejor postor No Mientras aquí haya hombres Que piensen en los principios duarteanos Nosotros no podemos ceder frente a Haití Si cedemos contra Haití nos jodimos Perdimos la razón de ser De esta insolencia y este desafío Atento a ello Ustedes van a hacer eso, carnal Busquen su agua, ustedes Y no me vengan con el chantaje de vaina de humanidad Ustedes han desafiado, ustedes han violado el acuerdo El acuerdo no fue de Villar en Río Entonces Para que temo clarín Así que a los dominicanos No se dejen envolver Pepe Haitíen Jody am vin palé directe man som avek mon wana mette A Haitíen fwem som ki ap lute kap goumen Depi plüzyan jou kap fè rezistans Ki kwe ke kanal sa Pris ke nap prens ou vye masak la Lise, kanal dignite, kanal fierte, kanal kap fè Nou la vez kan figye nou Devan zi le mod entye Jody am vin evite chak grai se fwem som Ki kanpe sou baraj Rivye masak la Sou kanal la Avek tout populasyon Wana mette lan Map evite nou Pou nou lanse operasyon Lok barye panouan Ki sou fontier Avek la Republik Dominiken Sa ve di ki sa Apre decisyon mal honet Ke Luis Abinadel pren Pou ke lal konstrui Yon nan pi go baraj Apre 11 lot baraj Ke lgen yon Sou tet panouan Pou lal devye Kantite de lour Pou lal devye kanal lan Defet nou di Animal nan mal Li nan mal net E nou se sol pep sou la Ta ki pa jem prenen defi Nou se sol pep sou la Ta ki pa jem fe Bak devan kombat Nou se pep sou la Ta ki pa jem pre mouri E ki pa jem pre tou Pou nou touye kriminel Kan vi touye nou Defet Luis Abinadel gen nan tet li Pou l fen masak Ou di mous pou l fel Pou l douple li Ou bien Multiple el pakat Ou bien sec Masak ke Rasis Dominiken Diktate Dominiken Kire le Raphael Kire le Raphael Trouye Te fesou mas pep Aisyen Mas peyzan Ou yo An 1937 la Ou el Luis Abinadel Beze fel Objektif mi se gen le Se ta pou l trouye Yon 2 milyon Aisyen Paske oue Mse sezan mi Boulos Mse sezan mi Dimitri Vob Se da liba Nen ke ouye Sezan mi Mse jem Arrivob Se da liba Nen ke ouye Se de moun Ki pa vle ou enou Ake ouye E jwot yo A pou ek Komplo ke nou pran Sou komplo pou Nen go Fou fason Pou yon Redjuy Popilasyon Aisyen nan Jan ou te dil lan A moiti Pou kler Nen go te dil Nou toujou Foutan dil Jwotan ou fin Pou engajman Pou nvin Djo konsake Rezon ki fèn Djo obligatoi Mwen Ou dwe feme Foutie polan Se pa apor Avek desisyon Desisyon malo Net sa Kyo lusabi Nen del pran Padan ke l di Ta de biyan Mse de respectan Pi nou Mse frekan Pi nou met la Mse di konsake Likin pou la Lovri foutie Pa de semen Kap vin la Mifoutie Pa mèm Jan lte A pou aisyen Padan ldi Sa li poun Desisyon Pou la l devye Kou doa Pou la l devye Kanan la Pi nou Se vede ki sa Se kom sim da Djo Nou go foli Pou fontie Lusabi Nadele Ouvri Pou nan achete Diri Pouri nan meni Pou l mouri Senti yo Pou l an Pou azone yo Avek zepouri yo Medikaman ekspire yo Avek tout let Pouri ju Pouri li yo Pou vin bourre nan fal nou Pou fout nou Kanser apre si mwa Jou da nou Diri Lusabi Nadele Nap suspen Achete pa tomate Achete magi Achete l'huil Achete tout Projwi ke moun Ka manje yo Ki pa bon Definitivan nou Kou nou Dekouvri ki pa bon Yo pa fout bon Nou pa bezkan yo Em vle tout Haytien Kan nou lanse Operasyon Bwoy kote tout Vye prodjwi dominike Ki pa bon yo Nou konen yo Tout prodjwi Kou wè yo Projwi Se pou Haytien Selman Yo se de Projwi ke yo Genye Se pou Haytien Selman Se haytien Kan konsome Yo selman E wè yo Depi sou Po wa Yo interdit Projwi sa Vend sou Territoy dominike Nou konen sa Sa vle di Le neg la Projwi yon bagay La ka e li Epi li Interdit Po pepli ya Konsome L Gondanje la E prodjwi sa Sa kè pi gav Le neg a Femme fonter lan Dan mitan Deboul figi nou Deboul genzie nou Nou e prodjwi sa Se jete ap jete La te Ki tou ap Kale ve Sa fè mal An pil Alon se sa Nou konap manje ya Pe bahisyen Moun wana met Ki tem balave nou Se sa Nou konap manje ya Pou On poul ki pak a fè Troaj ou vivan Debi Sotine pou la e ya Likete mou Likete kale ve ya An se sa N konap manje ya Moun wana met Moun okap Moun lebe O le me balen be Moun tibou kou boy Moun pomago Mes ami Tade bien Se sa On konap manje Kom produ Tade bien Kom produ Dominikéen Poulsa yo Oh Léternel Moun kou chum Sesi kon sa Nou Non 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 Moun